¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Por no cambiarte la ropa. No, es que todas mis playeras son negras. Resulta y resalta que Dave Rick se acaba de suscribir por ocho meses. Muchísimas gracias. Es usted muy amable, compadre. Thank you so much. Este... No, pero... O sea, sí, pero... Resulta y resalta que el día de ayer vimos que Hot Spanish se había echado para atrás con toda la cuestión de la pelea con Fofo Márquez, güey. Ali, muchísimas gracias por esa subcomprime. También ocho meses... Uy, ¿se pusieron de acuerdo? ¡Qué chingados! Eh, muchísimas gracias. Un besote. Thank you so much. Eh... ¿Yo qué chingos estaba diciendo? Ah, sí. Hot Spanish se echó para atrás. Pero, resulta y resalta que el Fofo, mi compadre, no se quedó callado. Entonces, vamos a ver qué fue lo que le dijo el Fofo a Hot Spanish con todo el tema de que lo expuso y que es un falso millonario y la chingada. Entonces, vamos a empezar primero con el spam de Resulta y Resaltas porque ya está subido el quinto episodio del podcast con el gran MAURG1. Bueno, los invito a que vayan al canal de Resulta y Resaltas, los llenen a likes y lo compartan con la abuelita. Y además, a todos los de YouTube, recordarles que se vengan para Twitch directo todos los días, seis de la tarde, hora de México. Y ahora sí, chisme. ¿Qué pasó? Fofo, cuéntanos. ¿Qué hiciste? What's up, calientes. ¿Qué tal, hija? Pues este no es ninguna parodia ni nada de eso. Es que me da risa lo que tiene que llegar a inventar la gente, más que es una persona que me conoce como para sobresalir. Pero bueno, sé que es un poco tarde y todo mundo esperaba este video desde temprano y los traigo acá como... Oye, no vayan a creer que soy el Hot Spanish que vivo de esto, ¿ok? Yo sé que todo el mundo estaba esperando este video. Hot Spanish, le dijo. Pero pasé a comprarme unas garritas con mis 3 mil pesos diarios ya pues para no verme... Con lo que le dijo el Hot Spanish de que nomás le daban 3 mil pesos diarios. Campiojo, como me dice el brócoli. Me sobró aquí un cambio igual de mis 3 mil pesos diarios para hacer unos retitos y ayudar a la gente. No se preocupen que yo no les voy a poder a desgastar sus relaciones. Yo no voy a hacer de buena fe. No voy a poner a retar a nadie. Y es probable que como mis redes no monetizan ni siquiera se recupere la inversión. Y bueno, hija 2, a lo que venimos. Así como Roberto está diciendo que según yo no tengo dinero está ahí un... ¿Hotspani se llama Roberto? Igual inventando ahí cosas que no tienen relevancia. Pues yo les voy a decir la verdad. O sea, porque déjenme decirles. En las... Que me preste unos 30 de esos que se ocupan. Cámaras es luego muy fácil. Yo cuando me pagan mi quincena. Engañar a la gente. Entonces, Roberto no es la persona que ustedes creen. También, o sea, hay muchos detalles. La cosa empezó... Porque si miran bien a detalle. Empezó una tiradera con Yerimuá. Lo que pasa es que mucha gente no puso atención. Vayan a ver el video de Yerimuá. De verdad, más falso, más montado, no pudo haber quedado. Le hice una parodia hace dos días y ya no soportó. Diría la requesona. Si ustedes ponen atención a la parodia, todo eso que dijo, que dije, porque bien dice, que bien dice en esta frase. Realmente tú te enojas cuando ves tu reflejo. O sea, tal como yo lo describí de lo de la sala, de cómo planeaba los videos, de la cámara oculta y de que planea todo en el desayuno con su flaca, eso fue lo que le prendió el cohete porque no soportó tampoco verse a él mismo detrás de un espejo. Y ahora vamos a la parte más jugosa de por lo cual... Bueno, por lo menos le metió edición, ¿sabes? Vinieron a ver este video. Yolanta, yo no había quemado Hot Sponish. Yo, o sea, nomás le estaba haciendo parodias. ¿Sponish? Por diversión. Pero en ningún momento dije cómo funcionaban los videos. Y de hecho, cuando subieron las capturas, Yolanta me tocó el corazón y no subí nada. Yo no lo iba a dar a la luz, pero se dejó ir como orden tobogán el brócoli. Le va a tocar Funada. Esta es una de las 100 cosas que le sé. O más, acompáñennos. Ah, por cierto, aquí... Oye, el carisma de Fofo me parece increíble. O sea, yo jamás había visto... Yo creo que su carisma rivaliza con el de nuestro presidente. O sea, yo creo que... No sé quién es más carismático, sea Andrés Manuel o Fofo Márquez. Y vamos bajando las escaleras. Como ven, mi humilde casa con 3.000 sale. Para los que no saben, la Ciudad de México es mucho más cara que Guadalajara. Con lo que vale esta, me compro hasta tres o cuatro de las que él tiene. Aquí en mi humilde mansión. Ah, lo que todos querían llegar. La camioneta me la dio o no me la dio. Para que se vayan dando cuenta el equipo que él y yo hacíamos. Y como lo voy a demostrar, la tarjeta de circulación está en mi nombre. La camioneta era mía o no era mía. Pues, ¿qué creen? Era mía. Yo era tan buen amigo que sabía que era un video viral. Y acuérdense que yo lo he dicho siempre. Esto lo hago por fama. Yo no tengo pelos en la lengua. Y lo hago por crecer más como cualquier influencer. Mi compadre era honesto, ¿eh? Ese es el afán de todos. O sea, la fama te enferma. Mi compadre era honesto. Es como el dinero. Quieres más, 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 más y más. Ese güey ahorita está enfermo con el dinero. Yo he lidiado toda mi vida. Pero bueno, yo les voy a demostrar con pruebas reales que la camioneta era mía. La tarjeta de circulación está en mi nombre. Esta la compré, de hecho, como vehículo patrulla. Como pueden ver, ahí, esa negra es igual a esta. ¿Quieren que hable? Hable. Voy a tener que hablar. Miren, aquí tengo la tarjeta de circulación. Estas sí son pruebas reales. Estoy tapando, o sea, estos datos porque es el nombre de mi mamá. Y ustedes saben... Pues no, ¿qué estaba tu nombre? ...en que nunca mezclo a mi familia ni a mi padre en vida, que fue un chingón. Nunca lo mostré. Y les muestro igual la fecha de expedición de cuando se pidió esa camioneta para que vean la buena mancuerna que él y yo hacíamos que le... ¿Pero que no estaba su nombre? Esté mis cosas porque él está diciendo que piojo, que él financiaba los videos cuando nunca me dio nada, cuando realmente nunca me financió nada. Ya sería el colmo que yo financiara sus videos, que aquí están las pruebas de que financié uno, que le dejó ese solo video, creo que 300 mil pesos según mis cálculos. Ahora sí, ya para no darles más rodeos, para... Si haces cálculos como hablas, hermano, yo no esperaría mucho, ¿eh? Mostrarles con detalles cómo funcionan precisamente cada video. Si vean toda la planación que hay. A ver, ahora sí, vamos, acompáñenme, set up. Vamos a comenzar por desmentirles sus cuentitos, porque no es el único video que es falso. Tiene muchos más videos donde simplemente... ¡Hotsponish exponido! ...meldan actores al lugar donde hacen los retos y piensan que es en vivo y en vez de a lo mejor regalar 15 mil, 20 mil pesos, les da 2 mil pesos a los actores. No me creen, se los muestro con pruebas. Fíjense bien en este video, la neta no lo puedo reproducir por temas de copyright Millonario hace llorar a niños de la calle. Y también el güey es que a esos niños que les paga mil pesos con los que están lucrando con la necesidad de la gente para hacer estos videos, para ellos mil pesos es muchísimo dinero. Ahora, ¿cómo hace estos videos? ¿Cómo hace que lloren los niños? Son niños de la calle, gente necesitada que agarra y les da mil pesos. Mil pesos para estos niños es una fortuna. Mil pesos es como guau, o sea, ¿saben? El punto de esto es que para hacerlos llorar, les pone Big Vaporrupa a los niños para que lloren. ¡Ojo! No es eso, aparte los maquilla de que estén como más mugrosos, les pone playeras y ropa rota para que den más lástima y digan, qué buena persona es este, es Beto. Con producción y todo. Comparan el ingreso que les dejó este video, ese video tiene ahí 19.9 millones. Facebook paga de dos maneras, una son las vistas y la más importante, que es la que nadie ve, es la retención. Mientras más tiempo la gente se queda viendo tu video, conforme más le van a pagar al creador. Es decir, si tú le adelantas, ya no le pagan al creador. Si ustedes hacen cálculos, eso quiere decir que cada millón de visitas le dejan mil dólares. Lo que quiere decir que este video le dejó 19 mil dólares. Eso se lo saca de entre las nalgas, güey, la verdad. Son ahí por trescientos y tanto, dos mil pesos. Y le dio mil pesos a los niños. Y el miserable soy yo. No solo eso, los hizo llorar porque yo he estado en esas grabaciones. Hashtag Fofo, yo te creo. Yo soy Team Fofo, carnal. Yo sí le creo. Las pruebas que mi compadre están demostrando son absolutas. Donde a los niños le dice, porque obviamente son niños de la calle que no saben hablar en cámaras, donde le está diciendo, habla bien. No te mordiste un poquito, querido. Habla bien, carnal. Si no, no te voy a pagar. O sea, los dice fuerte así como. Habla bien, carnal, porque la neta no me está saliendo mi video. Necesito que hables más fuerte, que llores, echa la emoción. Y esos videos son de los más laboriosos y los más tardados porque no son actores, es gente necesitada. Y porque no le gusta. Y porque no le gusta un video, se pone a lucrar con la necesidad de la gente. Cosa que yo no he hecho yo. O como este video que subió hace cinco días. Eres un falso, Hot Sponish. Estoy seguro que a más de uno de ustedes le rompió el corazón. Dijo, ay, qué bueno es Roberto, qué bueno es Roberto. Qué buena gente es Hot Sponish. Y sí, ahorita trae el apoyo de mucha gente por esos videos que tiene, pero lo que no se pone a pensar es que yo he estado en las dos. Es diferente ser creador de contenido. No sé, pero no le creo. Es que, Alfredo, tú no sabes nada. Es que eres incapaz de entender las pruebas que el fofo está demostrando. A ser consumidor y no ves el detrás de cámara de todo lo que le hace a esos pobres. Qué triste que este video que subió hace cinco días, no lo puedo poner por temas de copyright, pero vayan a verlo ustedes, siga jugando con la necesidad de la gente. O sea, a mí esto me da tristeza. O sea, esto de enojo, rabia, no sé. Se nota, se nota, se nota. Que tengas que usar a un niño enfermo que sabes que le queda poco tiempo de vida. Todavía le dices a este niño en tu video para reforzar tu credibilidad, que diga que... Zeta Cruz, ¿qué es por los bits? Zeta Cruz, uno, cheered. X-25. Numeral, créeme, güey. Hashtag, créeme, güey. Real, ya llega su ambición a tanto para ustedes como espectadores causarle lástima que se la tragan completita porque no ven el detrás de cámaras. La verdad yo no he llegado a tanto como para lucrar con un niño enfermo. Porque todavía le dicen en el video. Es que ya está, ya es medio tristeza. Sí, 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 se nota, se nota. Se puede apreciar la impotencia dentro del fofo. Vean esta pobre carita. O sea, vean pobrecito cómo sufre. Todavía le dicen en el video al pobre niño. Vi que son reales los videos. Es que si ustedes vieran el detrás de cámara de estos videos, de cómo los hace llorar forzosamente. O sea, a mí yo no soporto estar en esas tomas. Perdón, pero sí soy humano. Ahora vamos a ver lo que todo el mundo me está preguntando. Que soy un... Me están lloviendo el hate y soy un malagrecido que ni me preocupa porque a cada rato... O sea, yo soy un clave de contenido que trae más hate que a todos. Estoy acostumbrado a eso. Ojo, Don Funas, ¿eh? Don Funa Comanche. Me la pelas, el chocas. Es un pendejo. Yo soy Don Funas. Viva Don Funas. A huevo. Pero, Tim Fofo. Que me están diciendo que malagradecido, que mal amigo, que él me abrió las puertas de su casa. Ahora les voy a decir cómo es Hot Sponish a capa y espada. Ahora les voy a decir cómo me ayudó. Porque lo están defendiendo a capa y espada. Ayudarme. Porque no me costeaba ni viáticos. O sea, realmente... Qué gran creador, ¿eh? O sea, cuánto carisma, en serio. No puedo con tanto carisma. De grande. Ojalá se me pegue, aunque sea un poquito. Desarrollé un poquito de la carisma que tiene el Fofo Márquez. No se grababa ni para mis páginas. Cada que estaba en tendencia me hablaba. Qué mejor amigo, qué quién sabe qué. Y pues entonces ustedes díganme, ¿quién ayudaba a quién? O sea, a ver, o sea, prácticamente mis videos antes de los que ahorita está haciendo, porque pues ahorita yo es alguien, porque yo estuve en partes en ese proceso, pues ya le va definitivamente con quien grabe. Lo puse en el punto de posicionar con Jerry y con Can... ¡Ojo! Rochi barra baja Black Sheer. X-25. Yo era amigo de Hot Panish, pero ya no. Gracias por los bits, Rochi. Nelly, porque él en algún punto le sabía... Él le dio la fama que tiene, ¿eh? Él le dio toda la fama que tiene. Escrito, como no tenía la fuerza suficiente, no lo pelaron. Hasta ahorita, para que vean que ellas también... Yo sí le creo, a mí me vistió todo sucio. Son unas interesadas arrancanúmeros ahorita que está fuerte. Ahora, vamos a aclarar el punto del American Express, donde me quedo dormido y me agarra la tarjeta, según. Él dice que él financió el video. Sí. ¿Qué financiaste, bro? ¿Tu gasolina? Ahí tengo un buen de estaciones, pero ya sería el colmo que me cobraras la gasolina después de todo el dinero que te he dejado, ¿no? Ahora, a lo de Carelli. Guau, qué gran prueba, ¿eh? Dios mío, con estas pruebas... Es que yo no sé cómo es que la gente no le crea el fofo con la prueba que acaba de demostrar tan fehaciente y tan absoluta. Están... Ahora, lo de Carelli. Está levantando a Carelli porque acaba de firmar con la manager. Vean ahí en la descripción. Y Yeri. Están haciendo fuerza porque ahorita claramente Carelli ya no es nadie. No es lo mismo cuando yo la agarré ahorita, porque tarde o temprano se iba a pasar. Carelli no tiene chiste. Solo hace fotos que ya están gratis, roladas y todo en internet. O sea, ya no está facturando, ya se está quedando pobre. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que también ya pierde exclusividad. De ser la más deseada, ahorita ya es una cualquiera de las esquinas. Que ya ni te llama la atención. Y ya que... ¿Le dijo piruja, güey? Está diciendo que no tengo dinero, bro. Pero el día que gustes, el día que gustes de verdad, que le callas a la Ciudad de México, porque claramente no sales de tu casa, eres cordialmente invitado y te enseño todos los negocios que tengo. Es más, eso sería una exclusiva para ti para que monetices más, porque ni a Dominguero le ha dado esa exclusiva y me la ha pedido Yulay, Badabun, y yo no he querido. ¿Saben por qué no he querido? Porque la neta, en tiempos pasados, mi papá estaba muy en contra de eso. Que la verdad hasta se supo, el empresario que era, al final se supo que pusiera un líder y que lo del dinero es completamente real, de generaciones, porque hasta salió un documental ahí de quién era mi abuelo. Y yo nunca he confirmado esas teorías por el tema de que estamos en un país muy inseguro. Mi bro, hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar. Tan inseguro, pero eh, subiendo videos a internet, eh. Como el amor y el dinero. El dinero se nota. Yo realmente podría presumir. La radio, ¿por qué? Es que estaba jugando con su vecinito, güey, y probablemente está en la casa del árbol o algo así. Es más de lo que tengo. ¿Y ya? ¿Y ya? Es tu pinche respuesta, segunda parte, ¿no? Cabrón, si va a estar igual de culera que la primera, no quiero nada. Nah, pero pichifofo, güey. Nah, como tu pinche respuesta, nah, güey. Güey, ni una prueba, güey, nada. La única prueba que era la camioneta. La compró la mamá, güey, ni siquiera la compró él. ¿Sabes? Como de, güey, qué pedo, nah, pichifofo, güey. Nah, yo ya no quiero ser como tú, güey. Nah, te me caíste, güey, pinche vato. Pero es que aquí no acaba el chisme. Tenemos segunda y tercera parte, papus. Pero eso en el siguiente extracto. Los de YouTube, lo siento mucho. Los de Twitch, voy y echo una mierda y ahorita regreso.